La Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP informó mediante su cuenta de Twitter que ya llegaron las primeras pipas que el gobierno federal compró para el abastecimiento de combustible en el país. De acuerdo con la dependencia, con los primeros autotanques que ya se encuentran en la ciudad de Guadalajara, se tendrá la capacidad de transportar 1,1 millones de litros de combustible en esa región. SFP confirma participación en compra de pipas para combustible en enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la adquisición de 571 autotanques para la transportación de 116.823 barriles diarios por los cuales se pagó 85,3 millones de dólares. La compra, realizada con recursos de Pemex, se hizo mediante adjudicación directa. En la ciudad de Nueva York, a siete empresas, entre ellas Navistar México, Railfair, Detroit, Diesel Allison y Daimler. Sociedad. No fue ocurrencia, defiende director de Pemex y rededucto.